Con su gracia nos alcanzó Con su fuerza nos liberó Fue su corazón que nos aceptó Y hoy nos mira con ojos de amor Sacrificio perfecto El Cordero que todo entregó En la cruz pagó el precio Nos dio vida y nos dio salvación Con su gracia nos alcanzó Con su fuerza nos liberó Fue su corazón que nos aceptó Y hoy nos mira con ojos de amor Sacrificio perfecto El Cordero que todo entregó En la cruz pagó el precio Nos dio vida y nos dio salvación Sacrificio perfecto El Cordero que todo entregó En la cruz pagó el precio Nos dio vida y nos dio salvación Oh, oh Oh, oh, oh Oh oh, oh, oh El poder de tu sangre A la muerte venció El poder de tu sangre Nos dio vida y nos redimió El poder de tu sangre Las cadenas rompió El poder de tu sangre Vida eterna nos regaló El poder de tu sangre A la muerte venció El poder de tu sangre Nos dio vida y nos redimió El poder de tu sangre Las cadenas rompió El poder de tu sangre Vida eterna nos regaló Sacrificio perfecto El cordero que todo entregó En la cruz pagó el precio Nos dio vida y nos dio salvación Sacrificio perfecto El cordero que todo entregó En la cruz pagó el precio Nos dio vida y nos dio salvación En la cruz pagó el precio En la cruz pagó el precio En la cruz pagó el precio El poder de tu sangre Gracias por ver el video.